Esta noche en NTD Noticias, las tensiones entre el fiscal de distrito de Manhattan y los republicanos de la Cámara por sus diferencias sobre el enjuiciamiento al expresidente Trump, se están intensificando. El fiscal demandó a un congresista para detener una citación. China estaría cometiendo genocidio por su papel en la crisis del fentanilo, según advierte un experto. Analizamos por qué China y México tienen parte de la responsabilidad en el tráfico ilegal de opiáceos sintéticos en la frontera sur. Esto y mucho más en nuestro programa de hoy, así que los invitamos a Epoch TV, el link está en la descripción o de clic en la tarjeta. ¡Los esperamos!